Iluminada y bendecida, cada vez que llego aquí a Auro Nation Mitsubishi me siento como en casa. Busco los autos que quiero mostrarles, ando, no, no, feliz como siempre. Y hoy particularmente trayéndote un inventario nuevo, autos del 2017. Contamos con garantías de 24 meses o 24 mil millas. No, esto está para ser así, alistarse y venir corriendo para Auro Nation Mitsubishi. Pero si aún estás trabajando, solo escúchame que quiero mostrarte lo mejor de lo mejor. Autos nuevecitos, cero millas del 2017. Te puedo contar que cuentan con más de 50 bancos a tu disposición. Aquí no tienes preocupación alguna, lo único que tienes que hacer es venir con las ganas de salir manejando un auto nuevo. No necesariamente por ser un auto nuevo va a ser caro, contamos con precios entre los 200 y 400 dólares al mes. Auro Nation Mitsubishi aquí en el 45 Sur y el 610. ¡Acompáñame!